Conforme al presidente escrito, de arlindo de cualquier responsabilidad de la cheque congreso, la jurisdicatura, el presidente de los secretarios de la comisión de administración y procuración de justicia, pide transferencia del congreso de la ciudad de México, segunda legislatura, todos de la ciudad de México, reconociendo que la declinación formulada obedece a una decisión personal del suscrito. Bienvenidos mexicanos a una videoinformación más de su canal Legión Vanguardia. Yo soy su amigo Alberto Mott y ahora sí que vamos a ver a este político de la oposición, el cual hace un ridículo total al presentarse a la conferencia totalmente, totalmente borracho. Además de que no podía ni hablar como les presentaré en el ahora sí que en el video a continuación, pero lo sorprendente de esto es que cada vez parece más como un requisito para pertenecer a la bancada de partido Acción Nacional, estar en este estado inconveniente y presentarse a plena conferencia. Hay que recalcar que no tiene nada de malo hacerlo en tus horarios fuera de trabajo, pero lo lamentable y preocupante es que lo siguen haciendo en horario que debe ser ahora sí que laborable. En este caso estamos hablando del diputado panista Gonzalo Espina, que inclusive renuncia a un cargo el cual tenía previsto para él. Les voy a leer más o menos lo que dice porque no se entiende mucho en el video que les presento para que tengan una idea de lo que él menciona. Y con un tono de voz errático arrastrando algunas palabras y en ocasiones inaudible, el legislador se dirigió a sus compañeros para leer un desistimiento al cargo propuesto de uno de los candidatos que argumentando motivos según de salud. Algo de lo que dice el video que les voy a presentar dice, vengo a presentar mi formal desistimiento al cargo propuesto, toda vez que por causas de fuerza mayor relacionadas con mi estado de salud me encuentro imposibilitado para aceptar y continuar con el proceso para la designación y realización del cargo con el que fue fue distinguido. Ponunció con total dificultad. Vamos a ver, se pasó de copas el diputado, acá lo va para que lo ubiquen bien, Gonzalo Espina cuando vaya a pedir su voto, vean qué clase de personaje quieren, quizá quieren a un Borolitas Junior, nadie llega al nivel ya sabemos que si por niveles el Borola está, es un top, realmente es un top, eso sí, como presidente fue totalmente una basura, pero obviamente con el Chupe era un experto en el tema. Que lo vemos y recordemos que todavía hace unos meses, en el 2021, presentó una iniciativa que modificaba el código penal de la ciudad a efecto de endurecer las sanciones para quienes conduzcan en estado de ebredad. Esperemos que no tenga él esa facilidad de un automóvil cuando está en estado inconveniente, pero bien sabemos que los panistas que se sienten ahora sí que de sangre azul, entonces seguro que tendrá un chofer. Les presento el video amigos y amigas, para que vean ustedes, así es, al diputado vicecoordinador del PAN del Congreso de la Ciudad de México, sesionando en completo estado de ebredad. Miren, el requisito en acción nacional a alcoolizarse hasta las chanclas para ocupar un cargo público, acá está el impresentable Gonzalo Espina. Mi formal decidimiento al cargo propuesto, toda vez que por causa de fuerza unido, relacionados con mi estado de salud, me encuentro posibilitado por aceptar y considerar como proceso para la designación y realización del cargo con el que el honorable fue distinguido en los términos descritos en la línea escandecen. De lo anterior, conforme el presidente descrito, deslindo de cualquier responsabilidad, la congreso, la jurisdicatura, el presidente de los secretarios de la Comisión Mides de Administración y Procuración de Justicia, y de transferencia del Congreso de la Ciudad de México, segunda legislatura, todos de la Ciudad de México, reconociendo que la declinación formulada obedece a una decisión personal del suscrito. Así, a ciertos legisladores, dándose la vida buena y lo más preocupante, en horario de trabajo. No sé ustedes, amigos y amigas, que muchos salimos a trabajar día a día, empresas privadas, otros en empresas públicas, en las cuales, no sé ustedes, pero, ¿será que si uno va en ese tipo de estado a trabajar, puede regresar al día siguiente al mismo? ¿Por qué se les da beneficio a estos políticos para que se, ahora sí que seguro eso lo está, lo está beatificando, y va en estado totalmente alcoholizado y haciendo esta, esta vergüenza, pero que se puede esperar de los panistas. Ni siquiera podía hablar, lo lamentable. Y vamos a ver los mensajes, amigos y amigas de la gente. Manuel Andrade le puso del partido alcohol nacional, muy bueno, parece que es requisito. Es que aprendió de su compañero de partido, Calderón, que inauguró los Juegos Panamericanos con varias copas de más. Es un experto, un campeonísimo, el Borolas Calderón. La escuela de Felipe Calderón, ¿a poco no? Las fallas técnicas en la derecha son muy comunes y frecuentes, ni cómo ayudarlos. Es preocupante que esa gente esté legislando, que se supone que trabaja por los ciudadanos. Resaltará que fue una falla técnica, seguro dirá que el internet estaba muy lento, y que por eso hablaba así, se lo firmaría. Por casualidad no cerró diciendo, por el poder de Calderón, ya tengo el poder etílico avanzado. Está bueno, el poder de Calderón, ya tengo el poder etílico avanzado, muy bueno. El marco, submarco, guión bajo 76, son fallas técnicas, se le llaman problemas técnicos, sí, especialmente si vas por la grande, dicen, dicen que quiere ser presidente del Partido de Acción Nacional, por cierto. No, pues ya sabemos que todos hacen malos del PAN, el PAN siendo el PAN, herencia del Borolas, es que si tenían a su líder, en el que seguro dictó los lineamientos para formar parte del Partido de Acción Nacional, pues obviamente, ¿qué puedes esperar? Es igual, está muy bueno, Partido de Alcohol Nacional, se boroleó. Hay una vez escuchado, está muy bueno. Así son estas lacras hipócritas, según moralistas, puro trepanado, lo sigue, son fallas técnicas, favor, revisar este caso, ojalá, ojalá que se llegue a las últimas consecuencias, porque imagínense, borracho y lo demás. Siguen festejando su marcha, no se le entendía mucho, no se le entendía de la escuela de Calderón, ese hermano del Borolas, así es, esa es la opinión y el respeto que les merece su cargo y la ciudadanía, y traen la escuela del Borolas Calderón. No estaba borracho, solo estaba aboralado. ¿Por qué? ¿Por qué les habría de importar recibirse así? Saben que no les va a pasar nada, eso es lo lamentable. Debe haber un código de conducta para que te presentes en este tipo de conferencias, porque a pesar de que sea por así que por videollamada, pues es presentarse como si estuvieras físicamente en el trabajo. Es lamentable, qué vergüenza y qué falta de respeto a la ciudadanía, pero no podemos esperar nada de los panistas. Así se toman las decisiones en acción nacional, modo del Borolas para acá. Solo sigue el ejemplo de su comandante, el Borolas, impresentable, no a esta clase política. Pues sí, está complicado. Te imagines, no los escucho, no han caído en cuenta, es un mito de que se bajan la peda con un pedicas. Bueno, ya se ponen un poco más intensos los comentarios, amigos y amigas, pero ese sentir de la población en general, de que molesta que estos diputados, en este caso, con esos sueldos exorbitantes, y que su trabajo, muy bien remunerado, reitero, se pongan a hacer este tipo de payasadas. Y obviamente, se sienten afianzados con los que respaldan. Es muy amigo, por cierto, de Jorge Romero, recordemos el, casi el, del cartel inmobiliario. Vamos a ver cómo demuestra, cómo se hizo multimillonario cuando estuvo ahí, ahora sí que, moviendo sus fichas. Ya vimos que el que fue el jurídico durante su periodo de él, pues es el que está ahorita en el tambo. Vamos a ver, amigos y amigas, no sé qué piensan, este diputado panista debe presentar su renuncia. Renunció, le estaban dando una participación más en el Congreso, pero quiero suponer que tenía que aceptar en ese mismo momento, que por cierto, supongo que por eso apareció en la misma, en la misma conferencia, y no la pudo aplazar, pero sí estaba totalmente mal, y simplemente, pues te da a entender, y que vean los, ahora sí que los ciudadanos en general, qué clase de ahora sí que legisladores tienen. Si te presentas así, imagínate, en el trabajo, cómo serán por fuera. Amigos y amigas, no sé qué piensan ustedes, lamentable el comportamiento de estos panistas, qué podemos esperar. Por último, hay que recordarles a cada uno de ustedes, porque no lo van a ver en los medios tradicionales, tampoco en los, ahora sí que los disque periodistas chayoteros, hay que marchar el 27 de noviembre, y si llega a cambiar la fecha, porque se está escuchando que pega con otra marcha, la que sea la fecha que el presidente López Obrador nos diga, hay que estar presentes para mostrarle a estos opositores, que ahora sí que este movimiento, lo que tiene esa fortaleza, lo que viene siendo ese músculo político, que no lo tiene ni todos los partidos políticos de oposición. Amigos y amigas, no sé qué piensan ustedes, pónganme en sus comentarios, los leemos todos, y por último, muchísimas gracias por su tiempo, por su espacio, y nos vemos en la próxima.